... Repasamos también lo que ocurrió anoche, la tardecita, en la zona de Vietma al Cien. Una nueva balacera, un nuevo enfrentamiento armado con una particularidad... ...que las personas que resultaron heridas en esta balacera son dos menores. Es un adolescente de 16 años y una nena de solamente 12. Estaban dentro del auto que conducía el padre de una, tío de otra... ...un Chevrolet Meriva, color gris. Cuando desde otro auto se acercaron, en principio amenazaron o mostraron sus armas... ...y después dispararon. En el auto estaba el tío de las nenas y el papá... ...que salieron corriendo, según cuentan algunos testimonios, algunos vecinos... ...intentando escapar, pensando que ellos eran el blanco de ese ataque... ...y que no iban a disparar y sin embargo los atacantes dispararon igual... ...y los mayores que supuestamente eran a quienes querían ajusticiar... ...resultaron inglesos y las menores son las que terminaron heridas. Tuvieron que ser trasladadas una de las chicas al hospital Roque Sáenz Peña... ...posteriormente al hospital de niños Víctor J. Vilela... ...porque tiene tan solo 12 años de edad. La otra fue atendida en el hospital provincial y luego derivado a una clínica privada. Ambos están heridas de bala y aparentemente fuera de un peligro mayor. Charlamos con la directora del Vilela, el hospital de niños... ...que nos contaba sobre el estado de salud de la nena de 12 años. El día de ayer fue traído por su tío, presenta una herida de arma de fuego... ...en la región lumbar paravertebral derecha. Por suerte tiene el orificio de entrada, está alojada la bala, el proyectil en el celular subcutáneo... ...por lo tanto no tiene ninguna lesión en órganos nobles. Y bueno, está cursando la internación en sala de clínica de nuestro hospital... ...acompañada por la mamá, está en buen estado general, clínicamente estable... ...se le realizaron estudios complementarios que van a seguir los especialistas en los resultados... ...pero está en buen estado general y se va a realizar la intervención con el equipo interdisciplinario... ...y se verá la evolución y el alta en el momento adecuado. ¿Qué edad tiene? Bueno, esta paciente tiene 12 años y bueno, está en buen estado general hoy por hoy. ¿Pudieron contar sus padres qué fue lo que pasó? Mirá, hoy por hoy no te puedo decir porque eso está bajo cuestiones de investigación... ...pero bueno, fue traída, derivada del Roque Sáenz Peña por su tío... ...y ingresó hemodinámicamente estable y luego la niña, bueno, pudo estar bien acompañada por su familia... ...y clínicamente está estable hoy. Bueno, hemos llegado al 17 de octubre.